este domingo leemos una de las páginas que para mí son de las más densas del evangelio una parábola tan pequeña un versículo que es mateo 13 44 en el que jesús con la alegoría de un hombre que encuentra un tesoro en un campo va vende cuanto tiene y compra lleno de alegría aquel campo porque ese campo tiene un tesoro un tesoro que vale más que todas sus demás posesiones por eso va y con alegría esa es la característica con alegría va y vende cuanto tiene porque ese tesoro lo vale todo he entendido que esta historia tiene dos partes una que se dice y otra que no se dice una que está explícita y otra que está implícita la parte explícita es la que jesús dice que aquel que encuentra el tesoro en ese campo va a renunciar a vender todo lo que tiene y aquí entendemos que la renuncia no es una pérdida es una muy buena inversión no entendemos aquí la renuncia en el sentido de un sacrificio de una abnegación que te desprendes de algo que quieres tanto no al contrario es una liberación que te permite llegar a aquello que es más valioso para ti y es que un tesoro hemos de definirlo como aquello que para ti no tiene precio que el dinero no puede comprar como un valor absoluto como eso que bien vale todo aquello que cuesta porque ese tesoro lo vale todo y bueno tenemos el otro lado de la historia si hay alguien que compra un campo pues tiene que haber alguien que lo vende el que hizo la mejor y más inteligente renuncia e inversión en su vida fue el que compró el campo pero queda como un verdadero estúpido ese que vendió su campo lo vendió quizá pensando que hacía un muy buen negocio pues para qué quiere ese potrero sin pena ni gloria al que ni caso le hago pues ándale te lo vendo y se lo vendió caro puesto que tuvo que ir a vender todo lo que tenía ay pero cómo se hubiera dado de topes al día siguiente al darse cuenta de que en su campo había un tesoro siempre estuvo allí y no se dio cuenta o quizá lo veía al pasar pero no consideraba que fuera un tesoro y terminó siendo otro el que se lo quedó yo creo que no terminó en su vida de reprocharse el haber tenido en su poder un tesoro pero ya lo dejó ir porque cuando lo tuvo no lo supo apreciar así que tú de qué lado de la historia estás eres aquel que ha encontrado el tesoro y está dispuesto a hacer lo que sea o a renunciar a lo que sea con tal de tener ese valor sagrado ese valor absoluto que es tu tesoro un tesoro que puede ser tu fe puede ser tu salud puede ser tu familia puede ser tu matrimonio pueden ser tus hijos tus padres tus amigos tu vocación en mi caso mi sacerdocio bueno en tu caso qué es ese tesoro yo me identifico en los dos lados de la historia yo de hecho hasta tengo en una placa esa cita porque me recuerda el día en que tomé esa determinación de seguir a cristo en el sacerdocio y teniendo un buen trabajo teniendo novia y estando en la encrucijada de volver al seminario o seguirle con mi vida que ya la llevaba muy bien ese día pues tengo que pedirle a mi novia que me que me dé la máxima prueba de su amor ella se puso nerviosa entendiendo que le pedía otra cosa pero yo se lo dije explícitamente quiero que me des la prueba de que me quieres y sé que la prueba de que me quieres es que vas a entender que mi vocación es seguir a cristo y vas a dejar que yo me vaya al seminario recuerdo como sólo se agachó como empezó a moquear pero lo aceptó y ese día que renuncié tanto a mi trabajo como a mi novia como a todas las cosas que me amarraban en el mundo me sentí tan liberado tan pleno porque había ido a comprar el campo del tesoro sin embargo uno puede llegar a sentirse también en el otro lado de la historia ahora ya ya lo soy soy sacerdote y ha sido mucho lo que dios me ha concedido en este camino muchas de las cosas que soñaba muchas de las cosas que pedía como el poder llevar su mensaje a muchas personas el poder convertirme en un predicador de su palabra el poder estar al frente de una comunidad para ser su pastor para guiarla son cosas que ya las tengo sin embargo hay momentos en que la carga se vuelve pesada y la fuerza de la costumbre la rutina el desencanto pueden hacer que no valore el campo del tesoro y créanme hay momentos en que uno mira para otro lado y piensa en renunciar ustedes me ven muy muy contento pero créanme tengo ciertos periodos de depresión de crisis de ansiedad en donde estoy tan confundido tan atribulado y tantas veces me llegan pensamientos de los que yo mismo me asusto porque no es lo mismo desearlo que ya tenerlo y ver que si el yugo es suave la carga y la carga ligera cuando lo llevas con cristo pero hay tantas veces en que esa carga esa cruz se siente pesada pero me acuerdo de que ahora ahora soy el que tiene el campo del tesoro voy a arriesgarme a perderlo dándome cuenta de que antes anhelaba llegar a esto o que muchos anhelarían estar donde yo estoy y ahora soy yo el que lo puede dejar ir el que se lo vendería al mejor postor puede que a ti te esté pasando lo mismo que hoy tienes ese tesoro por el que dejaste todo y ahora estás queriendo dejar el tesoro por irte a buscar no sé qué acuérdate que cuando de veras quieres algo renuncias a lo que sea pero el que le hace todo el que no renuncia nada porque quiere darse todos los gustos porque quiere tenerlo todo es porque no ha encontrado nada nada valioso nada realmente sagrado por lo cual luchar por lo cual incluso sacrificarse el que lo que le da sentido a la renuncia es haber encontrado un tesoro es tener algo que le da sentido propósito a tu vida una razón para luchar una razón para perseverar para renunciar a lo que sea necesario bueno y tú en qué lado de la historia estás tú ya encontraste la perla preciosa si la encontraste entonces sabes que vale más una perla genuina que todas las demás perlitas de plástico que te puedas encontrar entonces hay que ser como esas otras parábolas de Jesús donde dice que el escriba instruido en el reino saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas o el pescador pues a su red llega todo tipo de peces pero se siente a la playa y se pone a escoger los peces que le sirven y los que no qué es lo que ha llegado a nuestra vida y que ya se está convirtiendo en una distracción en un obstáculo para nuestra opción fundamental para aquello que definimos como nuestro tesoro no podemos controlar todo lo que llega a nuestra vida pero sí podemos y debemos cuidar que es lo que queremos dejar en ella que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo les encargo una oración por mí pues salota el Espíritu Santo voy a bloquear la paz y voy a bloquear el balance